¡Suscríbete al canal! ¡Pregúntele a su teléfono! ¡Celulares con tecnología para no perderse nunca! Desde Brasil, cibercolicías a la fecha de los delincuentes del nuevo milenio. Una ciudad a sus pies para decidir la suerte y futura de sus habitantes. ¡Cin Ciri 3000! Aprenda todo sobre pesca deportiva sin despegarse de su computadora. Respondiendo a sus preguntas, ¿cómo actualizar los marcadores del navegador Netscape fácil y rápidamente? Y les diremos lo que opinan los usuarios de Internet en una encuesta realizada en California. Todo esto conectándose ahora mismo a Vida en Línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Dímen. Y yo Martínez Orozco. ¿Listos para descubrir el universo informático del nuevo milenio? Entonces comencemos con Vida en Línea. Los gráficos tridimensionales interactivos han cruzado ya el umbral de la realidad virtual. Y hoy en día, algunas aplicaciones son tan innovadoras que andan de boca en boca. Dientes que cambian de posición, se encogen, se alargan, mantíbulas que giran, rotan, se transforman con el simple toque de una tecla. Estas imágenes que parecen producto de la imaginación y los efectos especiales de Hollywood son en realidad generadas en la oficina de un dentista. Esto realmente es una forma de interesamiento en el mundo virtual a través del Internet. Esto es, ya se puede decir que existe, la auto-oncia en el Internet. Y es que la más reciente revolución en el mundo de las computadoras está teniendo lugar en el interior de nuestras bocas. Ingenieros del Valle de Silicio han creado Invisilink, un sistema que alinea los dientes del paciente con aparatos plásticos virtualmente invisibles. Fueron diseñados completamente por una computadora que programa cada movimiento milímetro por milímetro. Y mover el diente, no en el mundo físico, sino en el mundo virtual. Eso ayuda que nosotros podamos diseñar el tratamiento, diseñar la posición final de todos los dientes antes de que se haga, antes de que se cometan los errores. Mientras que este escáner intraoral, en las últimas etapas de desarrollo, promete relegar a los estantes de los museos los moldes de escayolas usados por los dentistas. Ahora con este escáner intraoral es tan fácil como simplemente ponerle una luz al diente y hace un scan en vivo y se puede reemplazar las impresiones. Y automáticamente ya tenemos el modelo de los dientes en la forma tridimensional en la computadora. El doctor Osvaldo Mayoral en Miami es uno de los primeros dentistas en computarizar íntegramente su oficina. Usando rayos X digitales, se utilizan un 90% menos de radiación y son revelados instantáneamente en la computadora, comunicándose a través del internet con sus colegas. El dentista en el otro sitio puede estar viendo exactamente la misma radiografía del mismo ángulo a la misma vez y por teléfono o por e-mail se pueden comunicar los deseos de un dentista o del otro. Asimismo, el mundo virtual le está permitiendo a los dentistas poner al alcance de sus clientes todas las etapas del tratamiento. Guillermo Sauceda lleva dos meses usando el sistema de aparatos generado por las computadoras. Solo tuvo que acceder al website de Invisalign para ver la posición final que tendrán sus dientes dentro de un año. Ayudó mucho, ayudó mucho el ver en la computadora cuál iba a ser la etapa final y si hay una gran diferencia de cómo estaban. Y bueno, te sirve también para enseñárselo a tu familia, a los amigos, para que si estaban mis dientes te van a quedar. Eso exactamente es lo que Adrienne está haciendo. Ansiosa de tener una sonrisa de estrella de cine, lleva analizando por internet las diferentes opciones para sus dientes. Me encanta porque me deja ver cómo van a lucir mis dientes después del tratamiento. Y no tengo que tomar la palabra del doctor y lo puedo ver con mis propios ojos. Los dientes del futuro llegan ahora por internet. Han quedado tan contentos que los esposos le han tomado una foto digital y me la han enviado por la computadora. Hay veces que abro el e-mail mío y me encuentro una foto de mi paciente sonriéndome, dándome las gracias. Los beneficios de la informática en la evolución de los métodos y tratamientos cosméticos no se limitan a la autodoncia, ya que actualmente también existen programas de visualización dinámica para la cirugía plástica, la dermatología y otras especialidades médicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!